En un acto realizado en la Biblioteca Pública Municipal de Pérez Celedón, se celebró este 15 de noviembre el Día del Escritor y el Poeta Generaleño. Se aprovechó para brindar algunos reconocimientos y resaltar el trabajo que hace la Asociación de Escritores y Editores de Pérez Celedón. Celebramos eso, que agradecemos al Consejo Municipal, que el año pasado la instaló en una sesión del 2 de septiembre. Entonces la idea es que todos los 15 de noviembre, en conmemoración a ese primer taller literario, se haga una celebración para resaltar el escritor local y que la población se incentiva a leer las obras locales, que son muy importantes y de alta calidad también. Bueno, y vemos muchos escritores jóvenes y adultos también, ¿verdad? Sí, la producción es grande, hay de todas las edades, inclusive se le han publicado a niños que hay trabajos que se hacen en escuelas, antologías, para que los niños se empiecen a motivar, pero también hay jóvenes de 20 a 30, a todas las edades, hasta arriba de 80 años que están publicando en el cantón, todas las edades se abarcan. Hace un año hicimos, como quien dice, un amago, una primera celebración y muy poco, no estuvieron todos, pero en esta ocasión es de lujo. La municipalidad de Pérez de León, con base en el trabajo de estas dos muchachas, Patricia y Raquel, la bibliotecaria, han preparado todo esto y esto es un homenaje a nosotros y al pueblo, porque aquí está el pueblo, donde estén las letras, donde haya literatura, ahí está el pueblo, Carmen. Usted que me conoce, yo sé que me está creyendo que no estoy mintiendo, ¿verdad? La literatura nos representará siempre y el día regional del escritor en Pérez de León es muy valioso y nosotros cada día o cada vez que se celebre, le vamos a dar un énfasis de esta calidad. Que es muy interesante porque sabíamos que teníamos bastantes escritores, pero no sabíamos que eran tantos. Y aún así aquí, representados en esta sala, tenemos 62 escritores, o sea, obras de 62 escritores generareños, de los cuales algunos tienen una obra, algunos tienen, no sé, 40 obras, muchísimas. Entonces, no tenemos todas las obras de todos, pero tenemos una cantidad bastante importante, más de 100 libros aquí representando a nuestro cantón, muy orgullosos de esos, pero sí, es un esfuerzo muy grande que ellos hacen por escribir y como biblioteca pública, como área de gestión cultural, queremos aprovechar para ayudarles también a darse a conocer ese material y festejar su día, por supuesto, su mérito, su honor, ¿verdad? De todo el esfuerzo que hacen de escribir sus obras y compartirlas con los demás, que es muy importante. En el cantón hay muchos escritores, desde niños hasta adultos mayores. Acariciando el destino es el nombre del libro. Después de tantos años, usted tomó la decisión de escribir un libro, ¿por qué? Porque siempre había escrito, pero hasta ahora tuve la oportunidad con la Asociación de Escritores de Pérez de León. ¿Contenta de celebrar este día como escritora? Muy feliz, estoy muy contenta de poder llevar el pensamiento a las demás comunidades, a las demás personas. Desde que tengo tres años, he escrito lo que son cuentos pequeños, donde todos terminan con historias felices, y de ahí empecé a desarrollar historias más complejas con finales sin terminar. ¿Le gusta mucho la escritura? Sí, me encanta. Bueno, y en un día como hoy, que se celebra a ustedes como escritores, ¿verdad? Qué bonito. Sí, es muy bonito. También se aprovechó para que este día se realizara una exposición de los libros de esos escritores.